Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Carolina Fonseca, bienvenidos nuevamente a mi cocina, donde espero estar a través de estos videos compartiendo información que sea de utilidad para todos, que nos ayude a tomar mejores decisiones y que nos hagan sentir mejor, ¿de acuerdo? Siguiendo con los temas de los factores para la quema de grasa, el siguiente tema que quería abordar es acerca de los carbohidratos y de las grasas, que son los otros dos macronutrientos muy importantes que hay que balancear en una dieta. Los carbohidratos es nuestra principal fuente de energía, las necesitamos, sí, claro, para poder hacer todas las actividades que pretendemos hacer durante el día, hay que adecuarlas de acuerdo a la actividad, al deporte, por ejemplo, que estamos haciendo, a la composición corporal que tenemos ahorita, si somos hombres, mujeres, etc., niños, adultos, cada quien tiene un requerimiento diferente y eso una nutróloga te lo puede decir. Es lo mismo para las grasas. Ok, un gramo de carbohidrato te da 4 calorías, un gramo de grasa te da 9 calorías, así que es bien importante saber más o menos cuáles son las cantidades que puedo consumir para mantener el déficit calórico que me permita esa pérdida de grasa que estamos buscando. Me di a la tarea en esta ocasión de poner sobre mi barra y mostrarles a ustedes lo que equivale a 100 calorías de algunos alimentos, hablando de los carbohidratos, por ejemplo, y de las grasas también. Ok, por ejemplo, aquí tenemos, me di a la tarea de conseguir papas fritas, 20 gramos de papas fritas me da 100 calorías. Es este poquito, no sé si lo logran ver, lo voy a acercar. Ajá, este poquito de papas me da 100 calorías. Ahora, quisiera que lo comparáramos con 100 calorías de espinacas. Aquí yo necesitaría medio kilo de espinacas. Hay como 400 porque ya me comí yo 100, ok. Pero las P6 son 400, pero necesitaríamos 500, o sea, medio kilo para obtener 100 calorías de espinacas. Ok, vámonos ahora, por ejemplo, a los 29 gramos de pasta que me aportan 100 calorías. Visualícense comiendo esto y nos vamos a quedar con hambre seguramente. Pero ahora vayamos, por ejemplo, al brócoli. Aquí tenemos el brócoli, 300 gramos de brócoli me aportan las mismas 100 calorías que los 29 gramos de pasta o que los 20 gramos de papas fritas, ok. Tenemos aquí 45 gramos de portilla, que son 1, 2, 3 piezas que me van a dar 100 calorías. Vayámonos ahorita a las lechugas. Ajá. Igual que las espinacas necesitaríamos medio kilo para obtener 100 calorías. Imagínense cuántas vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras vamos a obtener de todos estos alimentos. Ajá. Y lo satisfecho que nos van a hacer sentir. Ajá. Y que si queremos solamente estar comiendo estos alimentos, que para controlar las calorías tendríamos que estar comiendo muy poquito porque su densidad calórica es muy alta, pero no así de nutrientes. Es decir, estos alimentos nos tienen a engordar con mucha facilidad y no nos nutren, solo nos dan calorías vacías. Tenemos aquí de arroz, ahorita les digo 77 gramos de arroz, ajá, que normalmente siempre nos servimos más, ok. Esto nos da 100 calorías, ajá, cereal, cereal de caja. Aquí hay 120 calorías. ¿Por qué hay 120 y no 100 como lo demás? Porque quise medir los 30 gramos que la caja pone como recomendación, como la porción recomendada, 30 gramos es esto. A lo mejor un bebecito con esto queda satisfecho. Pero imagínense un niño ya crecidito o un adolescente que quiere de cenar, comer, cenar, cereal y que se sirven los platones, pues jamás, jamás va a respetar los 30 gramos. Así que estamos 120 calorías en este poquito de cereal, ok. Y nos vamos, por ejemplo, ya vimos el arroz, el pan, aquí utilizamos este pan que es alto en granos y un pan y la mitad o un poquito menos de la mitad de otro me da 100 calorías, ok. Otra cosa que les quería mostrar son este, el refresco, ajá, la Coca-Cola. Si no mal recuerdo, a ver, son 333 mililitros, ajá, me da 100 calorías. Así que cuando estamos tomando de taparrosca de 600, pues ya son como ahí el doble, 200 calorías, ok. Entonces, sí, las calorías importan, ¿de dónde vienen? Este, influye muchísimo la respuesta hormonal. Ahora, vamos a la cuestión de las grasas, porque quiero tomarlo en cuenta porque hay muchos pacientes que como colación dicen, pues, ¿sabes qué? Me como nueces, 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 pero muchas veces las comemos mecánicamente, es decir, abrimos el bote o la bolsa y estamos, come, come, come. Aquí hay 15 gramos de nueces. Esos 15 gramos de nueces nos va a dar 100 calorías. Esta porción son 100 calorías. Entonces, no son tan inofensivas. Son muy ricas, son muy nutritivas, son adictivas, me encantan, me gustan. Pero sí debo de saber, de conocer cuál es mi ración correcta. Porque de verdad, en un punito como este ya hay 100 calorías. Y si estoy tratando de mantener un déficit calórico, es muy fácil perderlo. ¿De acuerdo? Y solamente por recordar, en un sobre como este de atún, ajá, hay 100 calorías para tener una proporción con respecto a todo lo demás. Y acuérdense que habíamos hablado que aproximadamente 3, 4 huevos nos están dando también 100 calorías. Entonces, no es lo mismo 100 calorías de cualquier cosa. Tenemos que aprender a tomar decisiones más inteligentes, a decir sí a nuestra salud y elegir bien. Con esto vamos a lograr nuestro objetivo de mantener nuestro peso, de perder peso. O también hay estrategias para los que queremos aumentar masa muscular. ¿De acuerdo? Entonces, nunca dejen de acudir con un especialista para que les diga, en un momento dado, cuáles son las cantidades correctas de sus macronutrimentos. ¿De acuerdo? Pero por lo pronto, mi recomendación en esta cuarentena es que basemos nuestra alimentación en comida real. Eso nos va a empezar a ayudar a sentirnos mejor y a no subir de peso, incluso a bajar de peso. Muchas gracias.